Esta es la lámpara casera para emergencias que nunca se apaga. Nunca más volverás a comprar una vela y le dirás adiós a los apagones preparando esta fácil lámpara, utilizando pocos ingredientes que seguro ya tienes en tu casa. Para comenzar, vamos a necesitar un frasco de vidrio. No necesitas comprar uno nuevo, ya que puedes utilizar uno de esos viejos que ya no uses. También usaremos un pedazo de hilo de algodón. Puede ser uno de esos que usan las mopas. Con ayuda de un clavo, haremos un agujero en la tapa del frasco. Debes hacerlo con mucho cuidado, asegurándote de que el diámetro de este sea el correcto para que pase el hilo. También necesitamos una tapa de aluminio como esta, y de la misma manera, también le haremos un agujero similar al que ya hicimos en la tapa del frasco. Es súper importante que la tapa que usemos sea de aluminio para poder trabajar. Con ayuda de una tijera, cortaremos un pedazo del hilo que sea más o menos de un tamaño similar al del frasco para que quepa bien. Ahora la pasamos por los agujeros de ambas tapas de la manera que te muestro. Me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en el siguiente video. El saludo de hoy es para Jennifer Pérez desde Colombia. Gracias por ver y disfrutar cada consejo. Una vez enhebrado el hilo, como combustible para la lámpara usaremos aceite de cocina tradicional. Puedes usar la marca que prefieras, sin importar si el aceite es nuevo o si ya es uno viejo que tenías guardado. Esto es lo mejor de esta lámpara, que se puede hacer rápidamente con materiales reciclados. Esta lámpara no se apaga y puede durar todo el día encendida. A continuación vamos a verter un cuarto de aceite en el frasco y luego removemos bien hasta humedecer todo el hilo. Es importante que se humedezca completo, ya que de lo contrario la vela no durará mucho encendida. Y ya estaría lista. Ahora vamos a probar nuestra lámpara. Como paso final, la prenderé utilizando un encendedor. El aceite en el fondo hará que esta dure encendida todo el día. Luego que se gaste el aceite, solo debes rellenar nuevamente y funcionará como nueva. Si es la primera vez que miras uno de nuestros consejos y te pareció de utilidad, recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido igual a este. Y si llegaste hasta aquí, déjame la frase, lámpara emergente. Así sabré que diste el video completo. Nos vemos en la próxima.